hola a todos bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy vamos a realizar este lindo canesú es un canesú que trabajamos con un hilo super grueso de grosor número 6 y con un gancho de 12 milímetros así que les prometo que se avanza súper rápido queda muy bonito para realizar sin manga lo realice como chaleco pero fácilmente ustedes le pueden seguir tejiendo la parte de las mangas para convertirlo en un suéter además esta forma es muy diferente a la que hemos venido trabajando los canesú de hecho tenemos varios canesú en el canal y todos están trabajados de diferente forma pero siempre obteniendo el mismo resultado y sobre todo que es muy sencillo de trabajar además está realizado con puro punto alto y en la parte del cuello solamente le realizamos unos puntos en punto medio alto queda súper bonito espero que les guste vamos a la lista de materiales pero no sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si no lo han hecho a que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan cada semana de nuestros vídeos además este está realizado en una talla chica a mediana pero en la cajita de información les dejaré los detalles de otros tallas muy bien entonces para los materiales como les dije yo lo trabajé con un hilo con un estambre de grosor número 6 y con un gancho de 12 milímetros además vamos a necesitar nuestras tijeras nuestra aguja lanera y algunos marcadores en la cajita de información también les dejaré la nota de cuánto material yo estoy utilizando para esta que es una talla chica a mediana y les dejaré también de otras tallas muy bien y para iniciar voy a hacerles una pequeña muestra yo con otro tipo de hilo y con otro tipo de gancho para que se pueda distinguir muy bien en la cámara así que voy a iniciar con mi punto o nudo corredizo y voy a hacer cadenas en total para la prenda original recuerden que esta es una muestra pero voy a realizar un total de 42 cadenas entonces cargo gancho saco cargo gancho estas cadenas de inicio serán la parte del cuello vamos a empezar siempre por el cuello recuerden que es un canesú muy bien una vez que tengo realizada la parte del cuello que son las cadenas de inicio como les dije son 42 con las que vamos a trabajar para una talla chica a mediana y voy a hacer dos cadenas más para poder iniciar con mi primera vuelta cargo gancho inserto justo en la cadena número 42 tengo tres hebras y saco de dos en dos para trabajar mi primer punto alto estas dos cadenas de inicio que hicimos no van a contar como nuestro punto ok en esta ocasión no contarán esas dos cadenas como un punto así que tenemos ya el primer punto nuevamente cargo gancho voy a la siguiente cadena inserto traigo hebra tengo tres y saco de dos en dos para realizar mi segundo punto nuevamente cargo gancho siguiente cadena inserto traigo hebra tengo tres y saco de dos en dos de esta forma vamos a realizar toda nuestra primera vuelta como les dije el proyecto está realizado todo con punto alto así que se avanza súper rápido queda muy bonito y es una forma muy diferente a la que hemos venido realizando de hacer un caneso una vez que tenemos ya nuestra primera vuelta así se tiene que mirar para la segunda vuelta nuevamente subimos con dos cadenas giro mi trabajo y recuerden estas dos cadenas nunca va a contar como un punto así que realizo aquí mi primer punto justo donde salen las dos cadenas y entonces aquí es a donde voy a marcar un punto siguiente punto tengo tres hebras saco de dos en dos punto alto siguiente saco de dos en dos cargo gancho inserto en el siguiente punto y saco de dos en dos vamos con la segunda vuelta y la segunda vuelta también la vamos a realizar de puntos altos simplemente un punto alto por cada punto alto de la vuelta anterior hasta llegar al final muy bien aquí ya llegué al final de la segunda vuelta venimos trabajando un punto por cada punto de la vuelta anterior así que todavía tenemos el mismo número de puntos que al inicio que deben de ser 42 ok una vez que terminamos nuestra segunda vuelta ahora bien la tercera vuelta ya va a venir siendo de aumentos es la primera vuelta de aumentos ok en la tercera vuelta muy bien aquí vamos a iniciar entonces con nuestra tercera vuelta y nuevamente vamos a subir con dos cadenas que no representan a nuestro primer punto que entonces cargamos gancho inserto justo en el espacio donde salen las dos cadenas saco de dos en dos y ahora si tenemos aquí ya nuestro primer punto alto que es el que voy a marcar ahora siguiente punto aquí vamos a realizar un aumento es decir realizó mi primer punto alto cargo gancho y nuevamente inserto justo en el mismo espacio realizando así nuestro primer aumento cargo gancho siguiente punto no hago aumento cargo gancho y entonces en el siguiente punto nuevamente hago aumento entonces para esta vuelta vamos a llevar esta serie de puntos y el segundo le vamos a realizar aumento 1 cargo gancho inserto nuevamente en el mismo espacio entonces para esta vuelta un punto alto el que sigue es aumento un punto alto el que sigue es aumento un punto alto y el que sigue es aumento así vamos a llevar esta serie por toda esta vuelta muy bien aquí ya llegué al final de la tercera vuelta que fue nuestra primera vuelta de aumentos realizó mi último punto justo donde tenía yo el marcador de la vuelta anterior entonces en esta vuelta ya está agarrando más forma ok ya se mira más redondeado por los aumentos un aumento un punto regular un aumento un punto regular trabajamos en esta vuelta siguiente vuelta subo nuevamente con dos cadenas giro mi trabajo cargo gancho realizó mi primer punto justo en el espacio donde salen las dos cadenas de subida nuevamente marcó aquí mi en el segundo punto nuevamente le vamos a realizar un aumento cargo gancho y en el mismo espacio un punto más entonces esta es la cuarta vuelta y la vamos a realizar exactamente igual que la tercera un punto alto cargo gancho y en el segundo realizamos un aumento aquí está un punto alto más en el mismo espacio entonces esta cuarta vuelta lleva el mismo procedimiento que la vuelta número 3 la vuelta número 3 y la vuelta número 4 recuerden un punto alto y un aumento un punto alto y un aumento ok toda esta cuarta vuelta la vamos a realizar exactamente igual que la tercera muy bien llegué al final de la vuelta número 4 que también tiene aumentos ok vuelta número 3 y vuelta número 4 recuerden tiene aumentos un punto regular y en el segundo aumento un punto regular y en el segundo aumento muy bien a partir de esta vuelta ya debemos de contar con los aumentos necesarios para esta prenda solamente con dos vueltas de aumentos ahora bien a partir de aquí lo que nos va a tocar es realizar las siguientes vueltas sin aumentos hasta llegar a la parte de medio pecho por supuesto yo les voy a dejar este muy bien especificado el número de vueltas que yo realicé pero ya saben que en este tipo de canesú las que me siguen siempre lo he dicho es súper sencillo de realizar su propia talla porque en este punto ya pueden ir ustedes midiéndose la y necesitamos ahorita vueltas hasta llegar al al punto de medio pecho o debajo de la axila entonces vuelta número 5 un punto por cada punto de la vuelta anterior ok solamente realizamos aumento en la vuelta número 3 y la vuelta la vuelta número 4 muy bien entonces aquí les muestro cómo es que se mira ya con la forma recuerden que esta es una pequeña muestra ok solo para que se mirara y se distinguiera bien en la cámara pero en este punto lo deje yo hasta llegar a un total de 8 vueltas de altura ok de esas 8 vueltas solamente le realizamos a la número 3 y a la número 4 los aumentos recuerden ahora sí en la vuelta número 8 la vez que tenemos ya realizada la vuelta número 8 vamos a hacer la división para las mangas y es súper sencillo miren esta forma se trata de esto lo dividimos muy bien a la mitad por supuesto contando muy bien sus puntos tanto de un lado como de otro que entonces una vez que tengan muy bien contados sus puntos ahora nuevamente lo vamos a dividir a la mitad de esta parte entretene una cancha encima de la mitad de la mitad y les voy a dividir apart Couple Sedum entonces contando siempre muy bien sus puntos ok en la cajita de descripción también les voy a dejar los puntos de este grupo degressiones que deje para las mangas tanto de éstas de esta talla que es una chica y mediana y les voy a dejar también de la mediana a grande entonces una vez que tenemos muy bien contados nuestros puntos en un extremo y del otro voy a poner mi marcador recuerden que está solo es una pequeña muestra y vamos a trabajar ya el cuerpo pero como ven hasta esta parte ya tenemos todo lo que necesitamos para el canesú es decir los aumentos que realizamos nada más en dos vueltas ok entonces una vez que tenemos así ya la prenda ahora sí voy a continuar con la parte del cuerpo en esta vuelta que sigue que es la vuelta número 9 vamos a realizar la unión para dividir las partes de las mangas en esta parte ok muy bien entonces una vez que ya tenemos esta parte vamos a continuar con la parte del cuerpo subimos nuevamente con dos cadenas giramos realizamos el primer punto justo donde salen las dos cadenas porque no representan a nuestro primer punto recuerden ok marco aquí mi primer punto y voy a ir trabajando un punto por cada punto de la vuelta anterior hasta llegar a la parte donde tenemos el marcador para dividir la manga entonces recuerden también que en esta parte ustedes ya se pueden medir la prenda y marcar exactamente el espacio que ustedes quieren que les quede para la manga y también saber si necesitan una vuelta más o una vuelta menos depende como quieran que les quede entonces aquí justo donde tengo el marcador realizo mi último punto de esta parte y voy a quitar el marcador para realizar el segundo el siguiente punto perdón justo aquí en esta parte donde tenía yo el marcador entonces cargo gancho y justo aquí realizo el siguiente punto de esta forma ya me queda aquí muy bien marcada la parte de la manga aunque sigo con la parte de la espalda trabajando un punto por cada punto de la vuelta anterior en esta parte hasta llegar nuevamente al otro extremo para poder realizar nuevamente los puntos que van a dividir la manga seguimos trabajando también aprovechando los los quiero invitar a que me sigan en mis redes sociales en la cajita de información también les voy a dejar los enlaces directos para que me sigan estamos tratando de crecer también en las redes entonces ya llegué justo aquí a la parte donde tengo el marcador nuevamente lo voy a quitar para realizar el siguiente punto justo en el otro extremo de esta forma dejamos ya muy bien marcada la segunda manga entonces termino con la otra parte del delantero un punto por cada punto de la vuelta anterior y a partir de esta vuelta solamente vamos a trabajar un punto por cada punto de la vuelta anterior hasta llegar a lo largo que queremos nuestra prenda entonces recuerden que esta es una pequeña muestra empezamos nuestro proyecto trabajando con 42 puntos en la primera vuelta en la segunda también fueron 42 la tercera y la cuarta realizamos aumento y llegamos hasta la vuelta número 8 para poder marcar la parte de las mangas así es como se va mirando nuestro caneso por supuesto también le pueden realizar como les dije la manga larga eso ya será al final si quieren realizarlo como un suéter muy bien aquí tengo ya así esta parte avanzada entonces para la parte del cuerpo para la prenda original le avance un total de 14 vueltas más de altura ok entonces una vez que lo tenemos así pueden ya darlo por terminado pero yo todavía le realice a esta parte dos vueltas más de altura que vamos a trabajarla como un elástico además trabajamos todo alrededor de la parte del cuello también con un punto alto queda muy bonito así que esperen entonces la segunda parte del vídeo donde les muestro cómo realizamos toda esa parte así que esto sólo fue para que no se les haga tan largo el vídeo así que si llegaron hasta esta parte del vídeo mil gracias por su tiempo y los espero en el próximo y Gracias.